El mexicano Roberto Santos se dirigía este viernes en la mañana a la casa de un amigo en Chicago para recogerlo y llevarlo a su trabajo, pero el viaje fue abruptamente interrumpido por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, que lo detuvieron. El inmigrante, que llevaba 15 años viviendo en la ciudad, específicamente, en la villita, fue abordado por los oficiales cuando iba rumbo a la vivienda de la niñera del hijo del otro de 7 años. El amigo de Santos dijo hoy que cuando iban a dejar al menor en el cuido, previo a dirigirse a su trabajo en un sitio de construcción en los límites del estado de Wisconsin, la sirena de la camioneta con vidrios oscuros fue encendida y los patrulleros pidieron que se detuvieran. El hombre, que prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias de las autoridades, relató que los agentes, que vestían chalecos que los identificaban como policías, empezaron a cuestionarle sobre quién estaba a cargo del niño y hacia dónde se dirigían. Posteriormente, los oficiales les tomaron huellas dactilares y arrestaron a Santos. Catalina Bojorquez, la esposa del detenido, dijo que Santos contaba con el seguro del auto y licencia de conducir. Bojorquez, quien es residente permanente y propietaria de una compañía de pintura local, agregó que el único antecedente de Santos con la ley se remonta a una infracción de tráfico del año 2015. Más noticias en los peores estados para hispanos y latinos. Fuente, 24-7 Wall Street.